En la oscuridad, en uno de los niveles más escabrosos del Sibalba, donde solo habitaban miles de murciélagos, ahí es donde reinaba Kamasots. Kamasots está formado por las palabras de Kame, que significa muerte, y Sots, que significa murciélago. Kamasots fue el maestro de los misterios de la vida y de la muerte. Su nombre fue otorgado por el ruido que emitía su representación animal. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, el murciélago fue una especie de ángel que descendió del cielo, con el único objetivo de decapitar a los seres humanos de madera. Estos eran la segunda creación de los dioses Tepeo y Kukulcán, seres imperfectos que no tenían sentimientos y que debían ser exterminados. Su representación consiste de un hombre con cabeza de murciélago, sujetando un cuchillo que representa el sacrificio. Según la creencia de los antiguos mayas y hasta de los aztecas, al Kamasots lo consideraban el señor y dueño de los misterios relacionados con la vida y la muerte. Se creía que tenía el suficiente poder para curar las enfermedades, pero a la vez podía cortar el hilo de la vida que unía al alma del cuerpo. Se dice que con solo su presencia provocaba la muerte. Esta divinidad poseía a las grandes congordes filosos en estas, que de acuerdo a la leyenda, decapitó a Hanapu. Esta divinidad halló su lugar de manera rápida en el panteón de los Kiche, una tribu maya que vivió en las selvas prehispánicas, hoy Honduras y Guatemala. Lo identificaron como una especie de dios murciélago, con su dios del fuego, Sotzilaha Chamalcán. Se dice que en el lago que rodeaba la gran Tenochtitlán existía un ser que devoraba a los hombres. Tenía forma de perro, pelo corto, orejas puntiagudas, un cuerpo liso y una cola negra con una mano. Su nombre era Ahuitzotl. Tenía un apetito voraz, prefería siempre comer seres humanos. Y le gustaban las partes crujientes, como las uñas, los dientes y el cráneo. Aunque también consideraba una verdadera delicia comerse los ojos de sus víctimas. Se cuenta que atraía a sus presas imitando el llanto de un bebé humano. También se dice que atraía a los pescadores, haciendo saltar a los peces y ranas como si se acercara a un pez enorme. Era fácil reconocer a la víctima de un Ahuitzotl, pues su cadáver aparecía flotando tres días después del ataque, sin ojos, sin uñas y sin dientes. Ahuitzotl era considerado un sirviente de Tlaloc, por lo que el cadáver debía ser recuperado y recibir un entierro digno como una ofrenda a Tlaloc. De esta forma, su espíritu iría al Tlalocan, que es el paraíso de los que murieron por causas de agua o del rayo, o en este caso, por un sirviente de Tlaloc. Hasta la fecha, no se ha podido determinar el origen de la leyenda de Ahuitzotl. Si el video te gustó, por favor no olvides apoyarme con un like y una suscripción, eso me ayudaría demasiado para seguir con contenido como este. Sin nada más que decir, yo soy Chuku, y nos vemos hasta la próxima. Bye.